Más de lejos y puerto Tráeme la otra botella Y le cobran la cuenta a Pedro Curiel Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Que se la pasan los domingos recorriendo No se les escapa tiendas, cantinas ni granero Hay un Arnulfo, un Francisco, un Emilio, una Abel Hay un Enrique y un hijo de María Inelda Que cuando ven que uno está tomando trago Se le pegan compañeros pero no compran ni media ¿Qué vales trago señor cantinero? Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale fui pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Estos cristianos se conocen a la legua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Sin conocerlos los saludan Que mi hermano como está don caballero Y se le sientan a la mesa Hay un Ignacio, un Arcesio, un Hernando Un Germán, un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les untan alcohol en las espaldas Le aseguro compadritos se desnucan por la mesa Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale fui pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hay un Miguel, también hay un Gabriel, un Jesús, un Irmael y un hijo de Ana Jesúsa Que son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetusa Doña Rosana me contó que ya una tarde se untó un poco de agua ardiente para un dolor de cabeza Y se encontró con Arcesio, con Darío, con Pablo y con Gerardo Y se la envieron a la vieja Y vale estragos señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale fui pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero 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 Tranquilo hermano que aquí no hay goterero